El pelotero más infravalorado de la historia de las grandes ligas, Alfonso Soriano. Nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana. A diferencia de la mayoría de los peloteros dominicanos, Soriano terminó de formarse como pelotero y se hizo profesional en una academia japonesa para peloteros dominicanos. En el 1996 firmó un contrato con los Hiroshima Toyo Carp. En el 1997 fue promovido al equipo universitario. La estadía de Alfonso por Japón fue corta, ya que no se sentía cómodo en la liga por lo extremamente exigente que es. Así que decidió contratar a un representante que lo ayudara a salir de su contrato y encontrar trabajo en Estados Unidos. Luego de muchas negociaciones, en el 1998 firmó con los Yankees de Nueva York como segunda base. En el 1999, por el gran desempeño que tuvo en ligas menores, fue invitado al juego de futuras estrellas, donde ganó el premio al jugador más valioso al pegar dos cuadrangulares. Ese mismo año, debutó en grandes ligas y su primer hit fue un enorme cuadrangular. En el 2000 empezó jugando en el equipo grande, pero no tuvo un buen año. Solo jugó 22 partidos, donde bateó para promedio de 125, pero en el 2000, uno soriano regresó dispuesto a demostrar de que estaba hecho. En 574 turnos al bate disparó 154 hits, 34 dobles, 10 y 8 cuadrangulares, 3 triples, se robó 43 bases y dejó un promedio de 268. Terminó tercero en la votación para el premio novato del año que ganó Ichiro Suzuki. En el 2002, Soriano lideró la liga americana en hits con 209, en anotadas con 128 y en bases robadas con 41. Se quedó a solo un cuadrangular de conseguir el 40-40 en apenas su segunda temporada al pegar 39 cuadrangulares y estafarse 40 almohadillas. Solo pudo conseguir el 30-30 esa temporada. En el 2003, montó un show. Esa temporada bateó para promedio de 290, pegó 198 hits, 38 cuadrangulares, se robó 35 bases y remolcó 91 carreras. Al finalizar esa temporada, los Yankees decidieron enviarlo a Texas junto a un jugador de ligas menores y 67 millones de dólares a cambio de Alex Rodríguez. En el 2004, con los Rangers de Texas, bateó para promedio de 280, pegó 28 cuadrangulares.